Y se viene una sección que nos encanta de este año, que es la receta nutricionalmente perfecta en la que cocina Juanito y Diego Siborín. Hoy vamos a hacer, la presentamos adelante, ¿le parece bien? Vamos a hacer unos famosos, mirá, bueno, hay un plato que está compuesto por los nuggets de pescado. Me parece que es una buena introducción para los chicos y grandes también, esas pequeñas formitas que las vamos a hacer caseras, sin molde en este caso. Vamos a hacer caseritas, con una buena ensalada de papa, que ahora en el verano las buenas ensaladas de papa, tiene una bolsita de tuberca que está buenísima. Y una ensalada también de legún, de porotos, vamos a hacer porotos colorados, pero pueden ser aduki, negros, con una buena ensalada cítrica, que la verdad que está muy buena el plato pensado junto con Diego Siborín. Vamos armando acá en vivo, vamos armando la cocina, como vos armás en tu casa, y me parece que estaría bueno que Diego, en la pantalla, acá al lado nuestro, plantee los objetivos de la receta. Así es, te voy a poner un objetivo difícil porque te venís superando y quiero que te superes aún más. Que tenga un efecto prebiótico, Juanín. Yo sé que vos sabés qué significa efecto prebiótico, después lo vamos a ir viendo. Que tenga grasas saludables, que sea un plato que tenga grasitas saludables para los chicos, sobre todo. Que sea cardiosaludable, que beneficie tu corazón. Y esto que siempre lo cumplís, que sea rico y tentador. Así que arranque, yo me voy a ir metiendo con distintos timbres que tengo acá y que estuve conectando. Excelente. Muy bien, Diego. El prebiótico nos dejó intrigados. Ay, sí. Quiero saber. Estamos de estreno hoy, ¿eh? Qué linda que estás, muy linda. Y antes de arrancar la receta, muy feliz cumple a los compañeros Lautaro y Facundo Murcia. Así que les mandamos un beso muy, muy, muy grande a ellos. ¿Me pongo los guantecitos? Sí. ¿Me pongo o no me pongo? ¿Me pongo mientras se está rompiendo todo el... No, tranquilo que no pasa nada. ¿Qué pasó, Tomás? ¿Qué pasó? Me pongo los guantecitos. Alegría, alegría. Me asustó, Tomás. Se cayeron a Lima. Fue Tomás, chicos, rompió todo. No, mentira, mentira, pobre Tomás. Aquí no se me mezcla. Pescado. Vamos a empezar con los nuggets de pescado. Con estas formitas. Vamos a arrancar con un buen... Más o menos un kilo de pescado. ¿Por qué hizo así? Así, dije. Con un buen pescado. Vas a la pescadería y vas a comprar el pescado que más fresco esté, que más lindo esté. Habla con el pescadero que te ofrezca el mejor pescado. El pescado, obviamente, el común de los argentinos usa merluza, que es un precio más accesible. En este caso, hoy conseguimos abadejo, que está un poquito más arriba que la merluza, pero con cualquier pescado va bien. Sale. Sale. Ves un buen precio de la merluza y hacelo con merluza. Hacete. En este caso vamos a utilizar, tenemos acá aproximadamente un kilo de pescado, pero si querés, hacete más cantidad, porque está bueno para frizarlos y para cualquier ocasión los bajás. Y le das un golpe de horno a los nuggets. Perfecto. Los cortamos en postas, ¿para qué? Para poder procesar mejor. Esto lo que vamos a hacer es procesarlo, o si en su defecto no tenés procesadora, lo picás bien, 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 bien picadito. Lo vamos a procesar con, vamos a amalgamar todo el pescado con una clara, perejil picado, un poco de pimienta blanca y si tenemos ajo también, ajo seco y ralladura de limón, simple. No lo vamos a sobrepoblar de ingredientes. En este caso no le vamos a poner queso rallado. Vamos a respetar el pescadito tal cual está, con poquitos ingredientes. Entonces, ponemos las postas de pescado acá adentro. Y está bueno que es una receta que en general uno viste con abadejo o merluza, lo sabés hacer solo plancha o grillado, está bueno hacer una preparación. Totalmente, aparte después en el rebozado le vamos a poner un poco de avena, un poco de semilla, entonces vamos a hacer una receta más, ¿me querés poner? No, ya me saco esto, ya me saco porque yo no voy a manipular más el pescado. Adiós los guantes. Adiós los guantes negros. Y ahora sí, condimentamos con pimienta blanca, hoy tenemos pimienta blanca pero puede ser pimienta negra, le ponemos un poquito de pimienta blanca, le vamos a poner. Que al pescado le va bien. Le va bien, exactamente. Y hoy en semana justo habíamos hecho salsa blanca, ayer usamos pimienta blanca. La semana pasada como hicimos la pascualina, que uno ganó la pimienta negra y le ganó terreno a la blanca, en este caso teníamos blanca pero la que vos tengas en tu casa. Ajo, en este caso ajo seco, teníamos en polvo pero puede ser uno o dos dientes de ajo picados o rallados o directamente enteritos y se procesan ahí. Vamos, tenemos lima, aprovechamos la lima también. Te traigo lima. Aprovechamos la lima, le ponemos ralladura de limón y lo que voy a hacer es, ahora le voy a poner también un poco de sal, ralladura de limón y un poco de limón. Lo que tenemos y usamos, tenemos nuestro productor amigo, muchas gracias. El pescado con los cítricos va muy bien, entonces aprovechamos y le ponemos un poquito de lima también. Si hubieras venido ayer Tomás, te hice ceviche. Ah, lo nombró. A mí me era como ideal, no, nombramos que iba a venir. Y lo nombró el ceviche también que hiciste vos porque bueno, obviamente la lima va a barba, es ideal. Ahí está, un poquito de lima. Le vamos a poner toque de sal, en este caso sal fina. Perfecto. Venga por acá. Lo voy a procesar un poco de perejil picado. Sencillo, eh. Creo que el miedo más grande de la gente cuando hace nuggets en su casa es que no lo va a poder armar. Se arma, se arma. Que se desarma. Se desarma, pero el gran aliado y el gran secreto como tus galletitas es el frío. Claro, claro. ¿Sí? Además, el frío no, el freezer te diría. Claro. Para, obviamente, poderlo, porque lo que vas a hacer con esto después es hacerla, bueno, no quiero adelantar, pero las formitas necesitan sí o sí frío para poder manipularlas y rebozarlas. Bárbaro. Le damos un golpecito. Sí. A ver lo que estoy haciendo mal. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, Diego! ¡Me olvidé! ¡Dieguito! ¡Nos olvidamos de vos, Diego! No, no nos olvidamos. Estoy esperando ese que procese justamente para meterme, que es un momento que nadie que encima la procesadora tapa, amigos, así que es perfecto. No, pescado. ¿Por qué para los peques? Es una muy buena opción para viandas. Tiene una... Es menos fibrosa. Es una carne menos fibrosa. Tiene menos colágeno, lo que lo hace más fácil de digerir. Es una buena opción para los chicos para que lleven de almuerzo, para que después no se te queden dormidos y puedan hacer alguna actividad física a la tarde. También, así como es de más fácil digestión, quizás te deja con un poquito más de hambre. Por eso es buena la combinación con las proteínas de la clara. La clara ahí está cumpliendo una función que es la función de darte saciedad. Y después lo combinó con un montón de propiedades, por ejemplo, de la pimienta blanca, que tiene ciertas virtudes antiinflamatorias, podríamos decir. Y su mola lima, que ya era un alimento que destacamos hace un ratito ahí con Tomás. Así que era lo primero que quería decir. Y aportaste grasas saludables. Ya tenés un tip ahí. Tilda. Bien, hay que comer más pescado, ¿eh? Comemos poco. Vos que tomás distancia, se come muy poco pescado, ¿eh? Se come muy poco pescado. Y me parece que hay que incluirlo un poco más en la dieta. Yo, una vez por semana, a ver, debo confesar que mis hijos, vamos a procesarlo un poquito más. Mis hijos les cuesta. Claro. Les cuesta, pero les doy. Bueno, por eso esta es una buena opción, ¿no? Totalmente. Está bueno. Está bueno. ¿Cuál es la manera que más comen, Juani? Sí, mirá. Mirá, primero en tipo milanesas. No las hago fritas, las hago al horno. Claro, claro. Y también trato de rebuscar un poquito. Bueno, este rebusado es bastante parecido a lo que hago. Pero últimamente se lo estoy haciendo a la plancha. Mirá. Se lo hacen a la plancha directamente, que lo coman el pescado como viene. Y nada, un cupito de ralladura de limón. Todo ese tiempo. Sal, pimienta. Y lo comen bien. Por ahí lo paso con un poquito de harina, con harina integral. Pero trato de hacerlo ya más directamente, sin disfrazarlo. Exactamente. Claro. Pero la verdad que cuesta. Cuesta porque no estamos acostumbrados nosotros, los grandes, y menos los chicos. Pero bueno, por los chicos se empieza. Sí, sí. Por los chicos se empieza. Saco acá por acá. Sí. ¡Ay, pistote, que se sale! Vamos a guardarlo por acá. Qué linda que está esta, ¿eh? Sí, está nueva. Muy, 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 muy linda. Sí. El carterito que dio falta, ¿eh? No, falta. Sí, ah, importante. Lo que vas a hacer ahora, acá me quedo un poco chicuelo, pero no, lo vamos a hacer. Vamos a agarrar un buen recipiente, en este caso de vidrio, o una placa. Sí. Le pusimos separadores, o si tenés papel film, lo que hice es para que se adhiera bien, lo humectamos con un poquito de agua, con una leve capa de aceite para que se adhiera bien. Y lo que hacemos es volcar todo esto acá adentro. Y lo que vas a hacer, sí, es mandarlo al freezer. Ah, freezer. Porque queremos hacerlo un poco más rápido, queremos que esté durito, ¿eh? Durito para qué? Para cortarlo y después rebozarlo. Después le das un toquecito de heladera para que, obviamente, no quede tan duro y ahí mismo lo mandás al horno. Está bueno. Entonces, acá sí necesitás un poco de tiempo, hacés más cantidad. Acá la verdad que había menos de un kilo. Sí. Y lo que vas a hacer es directamente, o con la mano acá directamente, me voy a poner lavar otra vez. Claro, acá estás. Dales la forma. Eso es genial. Venga por acá. Venga por todo lo que nos queda. Le das la forma. Hay que animarse a usar la mano, ¿viste? Para al final, como sentir las cosas. Y a veces es mejor la mano bien limpia que guante. Exacto. Porque parés el guante, por pensar que tenés guante, después agarraste el celular, abriste la canilla y es más contaminación. Entonces, a veces es mejor no guante y la mano. La mano limpia. Y lavarse la mano todo el tiempo. Exacto. Lavarse la mano todo el tiempo. Acá yo lo que hice es, entonces, placa, tratá de que quede bien parejo, hacete más cantidad, cosa que vos puedas tener frisado y la verdad que está buenísimo. Acá hicimos casi menos de un kilo. Recordá que tenía la clara, es importante para amalgamar. No le puse pan rallado, no le puse absolutamente nada. Lo que vas a hacer con esto es emparejarlo bien y para poder rebozarlo lo mandás al freezer. Cuando está bien durito, lo sacás, por eso es importante ponerle un papel film o, en este caso, un separador. Lo sacás y lo cortás como vamos a hacer ahora en este instante. Pero para eso me voy a lavar las manitos como corresponde. Esto se va, entonces, al freezer. Venga por acá, me voy a lavar un toque la mano. ¿Vamos bien? Perfecto, Juaní, excelente. Perfecto. ¡Ay, timbrazo de Diego! Timbrazo, Diego. Lavar las manos, me esfuerzo un concepto que dije la otra vez. Es recordá que a todo lo que le agregues perejil, le estás agregando el antioxidante más potente que existe. ¿Qué significa antioxidante? Es un fitoquímico que es capaz de captar los radicales de oxígeno que se generan en tu cuerpo. Es como una especie de oxidación que sufrimos por la contaminación, por el estrés, por un montón de cosas que hacemos en el día a día. Nuestro cuerpo se va lastimando. Bueno, el perejil es el número uno. Está en el podio número uno de cantidad de antioxidantes. Así que agregalo en todos los lugares que puedas. Gracias, Edito. O sea que tu caldo solo era hiper... Antioxidante. Antioxidante. Me limpié toda. Me limpié toda, todos. No, limpiamos todos. Che, y acá directamente haces las formitas. La verdad que es finito, pero tiene que estar bien durito. Está casi, casi congelado esto. Claro. Nada, y si tenés algún cortante con formita, lo hacés con formita acá mismo. Lo hacés, pero lo hacemos ahí en rectángulos. Perfecto. Esto está duro, duro, duro. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo por un poco de harina, que podría ser harina integral, o harina de salvado, que tranquilamente puede ser. Un huevo que lo vamos a condimentar. Me voy a lavar las manos otra vez. Lo vamos a condimentar. Sí, porque me voy a lavar las manos porque otra vez toqué el pescado. Perfecto. Y obviamente voy a tocar el aceite, voy a tocar la pimienta, la sal. Y sigo manchando. Es un bajón agarrado con uno de los pescados. Sí. Pimienta negra por acá. Sí. Esto no tiene nada. Ya tiene todos los condimentos que tienen acá, entonces esto va a ser tranquilo. Perfecto. Muchas gracias, Sole. Un poquito de sal. Se veía muy tentadora la ensaladita que tenía al lado, con porotos rojos, Juan. Y esto va acompañado el pescado, que hablamos de la importancia de llamarse en esto, digo, de la importancia de comer pescado. Sí. Y acompañado con una buena ensalada de papas, que está buenísima, con un aderezo rico y con porotito. ¿Me quedan cinco minutos? Perfecto. Opa. Ah, tiene que hacer la ensalada. Ah, me tengo con millones de cosas para hacer. La papa. Pará, es importante, tengo un poco de pan rallado, tengo avena, en este caso avena arrollada fina. Le vamos a poner mix de semillas de sésamo negro y sésamo blanco. Diego, si querés intervenir, intervenir. Olvidate, olvidate, te dejo, te dejo. No, 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 no. Es blanquito, el que es integral, el que tiene la cascarita por fuera, tiene mucho más calcio que el otro. Así que, para que lo sepas, un dato de color. Perfecto, Diego. Hablando de blanco, ¿no? Y acá lo que hacemos es por todos los lados, con él, si le querés darle doble apanado, le das doble apanado. Y lo importante es, nada, rebozarlo bien, vamos a hacerlo con doble acá directamente. Perfecto. ¿Pueden ir al horno? Van al horno, ¿eh? Ah, van al horno. No, no, van al horno. Diego Sievery no lo deja freír. No, no, en esta sección no freímos, no freímos. Le tiene la freidora, pero totalmente prohibida. Nada, chicos, esto está todavía, está congelado, si querés lo ponés directamente en una placa con un poco de aceite, horno bien fuerte, se dora bien y lo tenés listo. No lo vamos a freír, lo vamos a mandar al horno, quedan espectaculares. Recordá, tenía pan rallado, avena, que acá que está bien, te podés hacer otro tipo de rebozado con harina salvado, podés utilizar harina tipo de polenta, harina de maíz, una polenta fina, lo podés hacer, copos también, coquito rallado, un poquito de coco rallado, que daría también un poco, que daría bien, pero bueno, para salir del rebozado tradicional del pan rallado me parece que está bueno y con la avena arrollada está bueno. Esta misma es también en una sartén o plancha bien caliente, grillada. Exactamente, va tranquilamente. Sin apanado. Sin apanado, buena opción de sole, grill directamente con un poquito de aceite, grillado vuelta a vuelta y te evitas el apanado. Perfecto, pero si es para chicos, les encanta. Sí, entra un poquito más. ¿Vamos a un corte? ¿Tenemos que ir a un corte o no? Creo que no tenemos que ir a un corte, ¿no? Dos minutos más, nos queda para hacer algo más. Entonces, antes del cortecito, ¿quedó claro? Hola, ¿qué tal, India? ¿Cómo te va? Sí, quedó claro. La quita con un poco de aceite, en este caso lo mandamos al horno, deja que se dore bien y te quedan realmente muy, muy ricos. Y nada, comes pescado que está bueno. Claro, claro. Esto lo vamos a sacar por acá. Vamos, ya ayuda, ya ayuda, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Llega, llega la papa. Esto es importante, vamos con la papita. Sí. Papas que están hervidas, después quiero que me caiga algo, Diego, que es tan bueno a un tratamiento. Las papas las cortamos en cuadraditos o las cortás, las chicas son recontra prolijas, lo cortaron ahí en cuadraditos bien prolijitos o la cortás un poquito más grande la papa, no pasa absolutamente nada. Yo lo que le puse es para que no pasarte de cocción a las papas, que es muy difícil, porque aparte son chiquitas, toquecitos de vinagre de alcohol al agua. Ay, qué rico. Quedan bien, quedan bien. Después quiero decirle algo a Diego, porque también tiene algo con las papas que está bueno. Pero eso ya está, digamos, pelada, cortada y la cocinaste así. Sí, exactamente. Agua con un poquito de vinagre para que no se nos pasen, pero como te dije al principio, si las querés un poco más grandes, las cortás un poquito más grandes, queda bárbaro. Pero las chicas se tomaron el trabajo de, como te vieron a vos, que estaba todo chiquitito, dijeron, le cortamos las papas bien chiquitas a Juan también, a Juan también. ¿Cuál va a ser el aderezo de esto? Va a tener un poquito de yogur natural, un poquito de queso crema, toquecito y un poco de perejil o cilantro. Pero le voy a dar un toque de sabor también al aderezo, con esto, que está buenísimo. Y te cuento, ya probaste lo nuevo de Sabor a mostazas en frasco, mostazas que le ganan a cualquiera. Vienen en tres variedades. Escucha bien, pimienta, ahumada y hierba. Son más de acá, sí, más de acá. No son de afuera. Las hace Sabor, probalas y dales un toque gourmet a tus recetas. Encontra esta y más recetas en www.saborah.com.ar Mostaza Sabor, Made in Aca. Estas de hierba quedan muy ricas. Nada, chicos, un toquecito, ¿eh? Un toquecito. Ahí, mirá, toquecito acá y lo que hacemos es cierro acá, no vuelvo con la cuchara acá. Sucia. Ahora no cierro, después reciclamos el frasquito, como lo dijiste vos, para otras cosas. Lo mandamos en la heladera, mezclo este aderezo, condimento las papas y nos vamos a un cortecito. Excelente, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero quédate ahí porque a la vuelta sigue con esta receta. Y falta esa ensaladita rica de poroto rojo, así que ya venimos.